El quemadero de llantas, los motores alterados Suena el norteño y la banda, en el sistema de audio Deportivos o de lujo, casi todos son del año Ropa de diseñadores, de Europa y americanos Se visten de los mejores, con zapatos italianos Brillan el oro y diamantes, que lucen en los rosarios Tienen mesa reservada, piden varias botellas Ya sea de remio o bucana, y charola de cerveza También cargan vitaminas, para aguantar lo que venga Mujeres que andan con ellos, para gozar el ambiente Saben mover bien los cuerpos, presumir lo que tienen Tan alegría la fiesta, y a los hombres los placeres En los lugares de moda, rodeados de los amigos Rápido pasan las horas, escuchando los corridos Se dan los gustos que quieren, pagan con billete gringo Van endemoniados, muy bien comandados Listo ya la orden, pa' hacer un desorden Para hacer sufrir y morir a los contras, hasta agonizar Vanillas en pedazos, agencia balazos, rafagas continuas Que no se terminan, cuchillo afilado, cuerno atravesado Para degollar Trae mente de varios revolucionarios, como Pancho Villa Peleando en guerrilla, limpiando el terreno Con bazooka y cuerno, que hacen retumbar El macho adelante, con el comandante Pa' acabar con lacras, todo el virus antrax Equipo violento, trabajo sangriento Pa' traumatizar Soy el número uno de clave M1 Respaldado por el mayor y por el chapo La JT siempre presente y pendiente Pa' su apoyo dar Seguiré creciendo, hay más gente cayendo por algo Soy el ondeador respetado Manuel Torres Félix, mi nombre y saludos Para Culiacán Como hueso con el movimiento alterado Puro tuyo Voy rumbo a la finiquera Mi gente me está esperando No han parado de sonar Las alertas en mi radio Chiquititas no se agüiten Muy pronto estaré llegando Como anda un pez en el agua Alegre y despreocupado Aquí me paseo tranquilo Este es mi segundo rancho En clicado con los grandes Yo no ocupo de los antros Y ahí quedó la abultrada compa comander Y que se escuche la tracatera De Culiacán hasta finis compa Ahí le va mi compa Vieja pa' tira pa' arriba Y amigos de sobra gente apalabrada Los corridos suenan la boca Redumba el vino y la boca Traen la paniqueada Mi nombre es el tamarindo Me ha pedido desveladas Y que se escuche la bandona El comander oiga ¡Los! 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 De cuarenta y cinco En oro traigo chapeada Cuide la plaza por años Jamás tuve alguna falla Fue por eso que Gonzalo Me dirigió estas palabras Seis me has cuidado la plaza Nunca me has quedado mal Porque ahora tú eres el jefe Hoy me la cuidarás más Entre más rápido aprendes Más rápido has de mandar Tenemos listo el camino Y todos los aparatos Además eres mi amigo Checo eres casi un hermano La plaza de Mexicali Seguirá estando en tus manos Hay que hacer bien el trabajo Muchos dependemos de esto Tengo bien apalabrados Todo lo que sea gobierno Da cualquier tipo de rango No es que activo el presupuesto Por el mar y por la tierra Hay rutas por todas partes No entramos por donde sea Nos corre a favor el aire Presentas gentes de apoyo El negro y también Comanche La magia mueve el dinero Y al paso de tantos años Siempre le he estado invirtiendo A mi arsenal importado Hoy pa' pelear me defiendo Casi como los gabachos Traigo rifles antiaéreos Para aterrizar aviones Barres calibres sin cuenta Para reventar camiones Azucas, cuernos, pencheras Pa' enemigos y traidores El caimán sabe nadar Por eso lo traigo en el agua Me gusta cumplir promesas Ya le di su par de pangas Estas son las mañanitas Que yo canto para ti Aunque tú nunca me invitas Otra vez estoy aquí Que chida está tu carnala Afuera la conocí A ella le di el regalo Que traía para ti Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana A jugar con el Nintendo Que tienes ahí en la sala Que gacha está tu fiesta Yo de plano me agüité Pues la neta No más vengo Por los dulces y el pastel Chale A poco creías que venía por ti Ábrate No más vengo Yo de plano me agüitar No más vengo Porque yo me amo Que tú michas Que tú me as場 Que tú me as場 O Bangkok Indico Tú me as處 Otra vez Gracias.